Bien amiguitos, ya estamos de regreso para dar la bienvenida por supuesto a Vivero Vida Verde. Acá estamos siempre con llenos de flores, de plantas para decorar su casa, su oficina, con plantas del interior dentro de su casa y su jardín. Vamos a dar la bienvenida por supuesto con Laurita, ya estamos listas acá para ir mostrando todas estas cosas maravillosas que ha traído. ¿Cómo estás? Bien, hola Camlin, bastante bien. Agradecida por estar de nuevo acá en el programa y agradecida también porque la gente nos sigue, nos continúa todos los días viéndonos y eso es importante para nosotras porque nos motiva a seguir haciendo cosas interesantes y cosas novedosas. Amigas, en esta ocasión yo traigo algunas ideas para que, bueno, generalmente a mí me encanta traer ideas nuevas para que las amigas vayan tomando en cuenta si alguna la quieren copiar o tomarla para jugar con sus propias plantas, no necesariamente tienen que ser estas plantas que yo traigo, pueden ser las mismas plantas que tienen las amigas en sus casas, pueden tomar la idea y así van creando ambientes en rincones de nuestras casas, en rincones de nuestras terrazas, en el jardín, de acuerdo a la condición de cada planta que vamos a mostrar en esta ocasión. Este es como una repisita que tiene tres macetas diferentes, todas con plantas de sol, en esta oportunidad son todas plantas de sol, ahí hay una de esas flores rojas que aparecen ahí en pantalla, son geranios que están combinados con unas verbenas, esas macetas, ustedes la pueden poner, porque esos son geranios enanos, la pueden poner tanto en este como repiso o pedestal, también la pueden usar para colgarla, porque tiene unas verbenas que están colgantes, después ahí están apareciendo unas florcitas lilas que también están en blanca, esos como ramitos, ramilletes de flores pequeñas, esas son lantanas, lantanas rastreras, ustedes la pueden usar tanto como para colgarla, como para que se arrastren por su jardín, en algún rincón, en alguna orilla que sea soleada, también les puede servir como una alternativa, y las otras que están ahí, que están en rojas y en un color fucsia, son verbenas, también son plantas rastreras, que igualmente que las que vimos anterior, las lantanas y los geranios, les pueden servir tanto para colgarla, como para ponerla en un espacio donde quieran cubrir, algún piso, alguna jardinera en altura, que quieran ponerlas como colgantes, les sirve. Lo que aparece ahora en pantalla, amiga, son las hierberas, estas no son de sol, son plantas de sombra, con bastante luz, porque todo lo que florece necesita mucha luz para florecer y conservar esos colores así intensos que tienen, entonces ustedes las ponen a media sombra, pueden estar dentro de su casa, cerca de una ventana o en una terraza, y allí tienen, esas florecen en esta época, esas son las hierberas. Ahí vamos a ver que van a aparecer otras, por ejemplo, ahí yo traje dos plantas que son de bulbo, que son las calas de colores, ahí yo traje una sola en ese color, que está como en un tono malva, como matizada, esas son las calitas de colores que están apareciendo en este tiempo, son unas calas pequeñas, ahí ustedes tienen otra alternativa para decorar, pueden hacer una maceta con varias, varias matas de diferentes colores, porque hay amarillas, en naranja, en lila, diferentes, y estas son plantitas de bulbo, después aparece otra ahí que es muy hermosa, ese es un delfinium, que también florecen, tienen un periodo corto de floración, pero después que esa flor deja de ser que ya no está tan fresca y lozana, que se pone más añeja y se va poniendo más mustia, ustedes la pueden cortar y le pueden volver a dar otra flor, eso es una planta de bulbo también, que florece en esta época, existen en diferentes colores, también hay en blancos, en rosas, ahí ustedes pueden ver otra alternativa, que son plantas de flores, pero que son de mediana sombra, no son plantas de sol. Amigas, también hay otra alternativa acá, yo siempre con mis canastitas, mis cestitas, que son tan prácticas para arreglar algún rincón, ahí ustedes están viendo y pueden apreciar que esas plantitas vienen en forma individual, vienen en bolsita, ustedes si quieren las pueden adquirir y ponerlas en maceta, estas son los ciclamen enanos o violetas de persia que le llaman también, también son plantas de bulbo, están absolutamente florecidas y hay varias metitas en diferentes colores, estas son pequeñitas porque existen en grandes, que son sus hojas más grandes y sus flores más grandes, que se elevan más en altura y en volumen, esa es una alternativa de florecitas de interior, estas son de interior, ustedes pueden poner estas en una cestita, en una fuente de losa, las pueden adquirir así en bolsita o en macetitas pequeñas, las pueden poner dentro de su casa. Y estos otros que aparecen ahí en pantalla que son en color lila, esos son los acheratu y son unas plantas de sol, ustedes las pueden poner, son muy bonitas amigas como una alternativa para hacer orillas, para bordear alguna parte, como para ponerla en la separación entre el césped y el área de las plantas de flores, ustedes pueden hacer macizos también con estas, se dan muy bonitas, pero son plantas de época solamente, florecen en este tiempo y son de esta época, no así de invierno, alguna amiga que quiera, por ejemplo, hay muchas personas que les gusta sacar partido a las plantas que son de época, como son plantas que no tienen un costo muy elevado, uno se puede dar todavía ese lujo de tener plantitas que nos duren dos o tres meses y después cambiarla, variar en el color, variar también en el tipo de planta, de acuerdo a la temporada y de acuerdo a la estación del año, en invierno, en primavera, hay diferentes plantas y así podemos aprovechar la planta y los colores. Acá yo de nuevo quise traer, amiga, una nueva alternativa de cactus, para que ustedes lo vean, ahí yo lo monté y lo decoré, y para que ustedes vean nuevas variedades de cactus que llegaron a vivero vida verde, cactus y suculentas también, para que ustedes vayan a visitarnos y vean que tenemos algunas variedades distintas, sobre todo las personas que les gusta coleccionar los cactus, ahí hay de diferentes tipos, algunos que están florecidos, otros que están por florecer, otros que ya florecieron. Ustedes saben, amiga, que los cactus tienen una floración muy corta, las flores duran muy poquitos días, pero la alegría y el deleite de ver tan hermosas flores que dan los cactus, realmente vale la pena. Ya saben, amigas, nos llegaron nuevas variedades para que ustedes se acerquen, ahí hay algunos que están por florecer, son muy hermosos, para que nos visiten y vean, sobre todo a nuestros amigos que les encanta coleccionar los cactus, hay muchas personas que les gusta tenerlos de colección o hacer jardines o macizos rocallas desérticas, ahí tienen algunas alternativas, porque no son cactus tan pequeños, ya están un poquito crecidos, que en algún jardín desértico ya se alcanzan a notar, porque para ser amiga de los jardines desérticos, obviamente que tenemos que poner cactus que sean más grandecitos, para que se noten y se puedan apreciar, pero ustedes ahí tienen un sinnúmero de alternativas para decorar sus áreas de cactus con piedras, con gravillas de colores, con trozos de madera seca, para que le den un matiz distinto y para que sea más armonioso y se vea más hermoso. Y hoy, amigas, yo traje una plantita que se ve como muy modesta, pero es una planta muy linda por el color de sus hojas, como un paréntesis, yo todas las plantas las encuentro lindas, todas las plantas para mí tienen algo especial, algo en particular, ya sean sus colores, la forma de sus hojas, la forma de sus ramas, las adaptamos para diferentes lugares, por ejemplo, en rincones, de repente que queremos poner, yo les recomiendo, y siempre les hago la sugerencia, cuando ustedes me consultan, de elegir plantas que sean adecuadas a los espacios, por ejemplo, si tienen un espacio pequeño, plantas en altura, plantas pequeñas para poner sobre los muebles, y esta es una plantita pequeña que ustedes la pueden poner sobre algún mueble, esta se llama pilea, todo el mundo la ubica como la pilea plateada, plateada, pero se llama pilea aluminium, por ese color platinado que tiene sobre las hojas, existen muchos tipos de pilea, no es solamente esta la única, hay muchos tipos, esta es una de las tantas variedades, yo se las quiero mostrar ahora, para que ustedes puedan sacarle ventaja dentro de su casa, esta es una plantita que es absolutamente de interior, de un lugar con luz, no es una planta que soporte ni el sol ni el viento, es una plantita que la pueden tener o así como está en esta maceta, o también la pueden colgar, porque es como herbácea, después estas ramitas pueden, si ustedes la ponen en altura, la ponen colgando, estas ramitas caen, también estas personas que tienen jardines internos, hay muchas personas que tienen el privilegio de tener una casa grande, donde pueden hacer un jardín interno, pueden hacer una jardinera dentro de su casa, sirve mucho esta planta para cubrir bases, porque si usted la pone dentro de una jardinera interna, va guiando como planta rastrera, y pueden cubrir la base, y no dejar la base así absolutamente de tierra, por eso lo traje, porque las he visto en algunos lugares, y nosotros las hemos usado como planta para cubrir bases, ustedes pueden poner plantas en altura, y esto lo ponen abajo para que les cubra el suelo, y se da muy bien, pero en esos jardines que son internos, no en partes externas, porque sus hojas no resisten el calor del verano, y menos el calor que nosotros tenemos acá, que es un calor con una alta cantidad de sal en el ambiente, sus hojitas se pondrían muy feitas, así que ya saben amigas, esta plantita, la pilea aluminio, o pilea plateada, como le llaman comúnmente, es una planta que ustedes la pueden usar, dentro de sus casas, en forma individual, o complementar algún jardín interno, para cubrir la base de él, para que les quede más llenito, y más armónico, con estos colores, pueden combinar otros colores más, y así pueden hacer un paisaje interno. Muy bien, aquí están, recordar a nuestra amiga que visité, en Vivero Vida Verde. Vivero Vida Verde, bueno, en pantalla siempre están apareciendo la dirección, y los teléfonos, y en la publicidad también aparece la dirección, estamos atendiendo solamente en nuestra casa matriz, hasta, yo creo que el próximo año, en enero, ya vamos a estar reinaugurando nuestra sala de venta, y van a tener grandes sorpresas amigas, porque vamos a dar un vuelco con diferentes cosas, vamos a traer una línea muy hermosa de macetas, para las personas que quieren adquirir macetas grandes, macetas autorregantes, en este momento las pueden pedir, a través de nuestro correo electrónico, nosotros se las podemos traer a pedido, pero después vamos a tener en nuestra sala de venta, una amplia gama, para que ustedes visiten, piretas de agua, y muchas otras cosas más, si Dios lo quiere, ya saben, todas las consultas amigas, ustedes nos pueden hacer, con respecto a los productos que nosotros tenemos, con respecto a algunas dudas que ustedes quieran aclarar, algunas consultas que nos quieran hacer, ustedes me pueden mandar algún correo electrónico, a viverovidaverde.gmail.com, y no tenemos ningún inconveniente, en contestarle, para que ustedes salgan de todas sus dudas. Muchas gracias, Laurita, nos vemos la próxima semana, si Dios lo quiere, será hasta el próximo martes, amigas, que tengan una buena semana, cuídense, y protejanse del sol, porque ya empezamos a ver los días de calor. Claro que sí, y nosotros también nos estamos retirando, hoy día, como un programa, así de fácil, nos vamos a juntar, si Dios quiere, mañana, con un programa más, y la repetición, como siempre, hoy a las 22 horas, que estén muy bien, que Dios les bendiga, chao, chao. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see, you alone to me, oh, my poor heartaches, with every step you take, every move you make, every valve you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you, since you've gone, I've been lost with you. I'll be watching you. Bye-bye. Bye-bye. CC por Antarctica Films Argentina